Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a HNCO Show. Señores, mil disculpas a las personas que me están pidiendo reacciones, pero recuerden, señores, sube los videos a las 11 de la noche y ¿qué sucede? Que yo al otro día hago las reacciones, pero cuando no puedo, los videos se acumulan y son demasiados artistas, señores. Pero les prometo, les prometo que haré las reacciones de todos los que están cantando para darle la oportunidad en esta plataforma a todos, señores. Recuerda, por favor, regalarme un like. Recuerda también suscribirte si gustas. Te voy a dejar mi cuenta de Instagram y también el botoncito gracias que está aquí debajo para que aportes al canal lo que gustes. Así que vamos allá, mi gente. Esta chica se llama Ariana Pasco y va a interpretar la canción Los Laureles. Vamos a ver qué tal lo hizo, señores. Vamos allá. Ok. ¡Guau! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Bien! Bárbara, pero qué chulo comenzó esta chica explosivo. Mira cómo todos voltearon. Yo también volteo, señores. Imagínense que yo volteé. ¡Qué bien, señores! ¡Qué bien! Empezó súper bonito. Y una ranchera, señores, mexicanas. ¡Qué bien! De verdad que me gusta que los artistas interpreten canciones diferentes. ¡Alza los ojos al verme! ¡Si no estás comprometido! ¡Ey! ¡Eres matada y el motor! ¡Tremendo! De ti pasando el capullo. ¡Guau! ¡Ay, qué tristeza me da cuando te llena de orgullo! ¡Increíble, señores! Trayendo a Perú esa cultura mexicana. Saludos para todas las personas en México que ven este canal. Que hay varias personas de México. Una cultura súper linda, señores. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Me gusta, como digo, que los artistas vayan con la mentalidad de no hacer lo que otros hacen. Que es simplemente cantar las baladas de siempre. Mira cómo ella está cantando algo diferente, interpretándola súper chulo. Y por ahora, me gusta muchísimo, señores. De ver a mi corazón, enredada con el tuyo. ¡Qué bien! ¡Ándale! Eres rosa de Castilla. Quiero escucharla más arriba. Quiero escucharla más arriba. Bueno, Cristian, pero ella subió muchísimo cuando empezó. Quiero hacerte un invité, pero la verdad no sé. Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré. Si tú cierras los ojos y escucha a esta chica, tú vas a creer inmediatamente que es una cantante ranchera, si así es que se le dice, y que es una cantante neta de México. Tú cierras los ojos y piensas eso. Al menos que yo me esté equivocando y ella sea mexicana y no peruana, o quizá de otro país. Pero lo que quiero decir es que ella se escucha muy bien en este ritmo. Le queda muy bien. Y también veo que ella está colocando la voz, engolándola. Ustedes saben que para cantar este tipo de música, hay como que engolar la voz. Ella está engolando la voz de una manera que va perfectamente con este ritmo. Excelente trabajo, excelente trabajo está haciendo esta chica. Excelente interpretación, excelente manejo en el escenario. Esa fuerza de cantar este tipo de canciones y meterle y la interpretación con las manos. Todo va bien, señores. Yo la veo perfecta. Yo aquí se acabo cantando los versos de Luz Laurea. Es buena. ¡Sí! ¡Bravo! Miren, al mismo tiempo aplaudimos. Muy bien, señores. ¡Ay, qué lindo! Vamos a escuchar qué dice el jurado. Pero para mí es un sí. Me hubiese gustado que todos volteen, señores. Pero vamos a ver qué dice Eva John y Cristian. ¿Por qué no voltearon? Porque ella de verdad está súper bien cantando. Excelente, señores. ¡No manches, güey! ¡Qué linda! ¡Buenas noches! ¿Cómo te llamas? ¡Buenas noches con todos! Mi nombre es Arellana. ¡Arellana! ¡Arellana! ¡Arellana, qué más! ¡Pasco! ¡Ariana Pasco! ¡Ariana Pasco! ¡Qué bonita voz! ¡Muchas gracias! ¡Muy bonito! Yo particularmente vi que volteó Noel y Daniela y me dio una oportunidad. Te cuento un poquito. Yo me emociono mucho y estoy volteando desde la primera y después también ya quiero enfocarme un poquito más en rangos vocales. Sabes que esto es una competencia y que al final estamos armando cada uno de nuestros equipos de acuerdo a qué necesito, de acuerdo a qué me falta para hacer la guerra entre los cuatro después. Pero tienes dos oportunidades, dos equipos con dos maestros y la verdad que yo sé que lo vas a pasar bien. Muchas gracias. Maestra Eva. Ok, ok. Lo que dijo el eválido está bien. Ahora él tiene que pensar estratégicamente en qué cantante necesita para él poder tener un buen equipo. Está bien lo que dijo Cristian. ¿Has venido? Vine con mi papá, con mi hermana y con mi prima. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y qué bueno que hayas entrado a la voz. Te felicito. De verdad, te felicito. Tienes una gran voz, una gran voz en verdad. Y quiero también aprovechar en dar las gracias a la orquesta, a nuestro acompañamiento, porque me han transportado hasta México, en realidad. ¡Qué lindo! Gracias, muchachos. Bien, bien. Bueno, tienes dos caminos, como dice nuestra querida Dani. Un amor, dos... Se lo dije, señores, que ella tenía como ese flow muy marcado de lo mexicano. O sea, tú creas que era una mexicana que estaba cantando y míralo donde lo dijo Eva Jones. O sea que voy bien yo también, atinando muy bien en las palabras que digo. Dos caminos. ¡Una por dos caminos! Un amor, dos caminos. No, Arellana, qué lindo conocerte. ¿Qué edad tenés? Tengo 18 años. ¡Ok, 18 años! Me eché desde el principio porque tenés esa frescura. Pero qué linda voz. ¿Y te gusta la música ranchera hace mucho? Sí, hace ya mucho vengo cantando de la música ranchera con una pasión. ¡Qué emoción! Y estoy dando mis primeros pasitos entrando del mundo del mariachi. Muy bien, muy bien. Volteé, volteé casi inmediatamente porque, primero, volteé a ver a mi asistente que es de Estapativas de Guadalajara. Inmediatamente hicimos... ¡No, no, no! No, no, y me acordé de tantos momentos lindos como Alejandro Fernández o con el mismo Chente. Una cosa irrepetible, imborrable en mi corazón. Me acuerdo en Guadalajara hace muchos años de ahí cantando tangos con el Chente. Ya te contaré. Me encantaría, obviamente, seguir esta plática y este camino contigo. Tenés una compañera maravillosa también que se ha dado vuelta y que ha podido apreciar lo que yo aprecio. Y qué lindo, qué lindo que cantaste. Y se me ocurren un montón de canciones de ranchero, pero también de bolero ranchero. ¿Puedes hacerlo? Con esa voz se me ocurren tantas cosas lindas. Bienvenida, mi amor. Bienvenida. Muy atinada la palabra de Noeles Charri. Creo que no hay que agregar mucho, señores. Pero, o sea, la chica tiene, él vio un talento muy bonito, al igual que yo, porque yo también estoy de jurado aquí. Y creo que ya tiene mucho potencial. Ahora, lo que me gustaría es ahora escucharla en una balada o en otro ritmo, porque quizás ella esté enfocada ahí en lo de la ranchera. Y cuando cante otra canción diferente, quizás se escuche diferente. O pueda ser que no, que cante lindísimo. Entonces, eso es lo que quiero escuchar. Otro ritmo. Su voz en otro ritmo. Vamos ahora a ver lo que dice Daniela D'Arcourt, señores. Muchas gracias. Arellana, yo siempre amaba a los mariachis. Desde chiquita siempre moría porque me llevaran mariachis. Tienes una manera muy bonita de engolar. Me gusta mucho tu tesitura vocal para tener... ¿Escucharon lo que ella dijo de la palabra engolar? Yo eso lo dije hace un ratito también, que ella engolaba la voz para cantar así y se escuchaba muy bien. Devuelvan el video para que ustedes vean que no miento. Tu voz es muy madura, tiene mucha pasta. Me encantaría regalarte muchas más herramientas para que sigas creciendo, para que me sigas enseñando un poco más de ese género que me gusta y que a ti te apasiona. Aquí tienes al compañero, me tienes a mí. Sentí tu corazón, que es lo más importante. Más allá de la técnica vocal, que es preciosa, los matices. Sentí tu amor por lo que haces. Qué lindo, qué lindo. Y pues nada, bienvenida, bienvenida en esta nueva casa, el tiempo que tú lo decidas y pues yendo a lo serio. Ok, señores, ahora vamos a ver a quién elige. Yo definitivamente, ustedes saben que siempre digo, se va por tal, se va por aquella o por aquel. Yo en este caso digo que se va por Noelle Scharri. Estoy muy seguro. Y mire con Daniela. ¿Qué? No lo puedo creer, señores, no lo puedo creer. Pero. Daniela, como siempre digo, es una buena cantante, pero como Noelle Scharri es profesor de canto, señores. Yo cuando veo cantantes así, con ese potencial, yo digo, si se va con Noelle, Noelle Scharri le va a enseñar más técnica y va a salir con una voz todavía más potenciada. Y nada, mi gente, esto fue la reacción. Escríbeme ahí en los comentarios el artista que te gustaría a que reaccione. Recuerda dejarme un like. Recuerda también que te voy a dejar el botoncito de gracias y mi cuenta de Instagram. Esto es Cheneco Show.